Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 10 de enero del año 2023, miércoles primero del tiempo ordinario. El corlo litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y versículos del 19 al 20. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír rara vez y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estaba Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya. Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí, que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte. Y si te llama alguien responde, Habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció, y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Toda Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Bersebá, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Entramos en este tiempo ordinario, en este tiempo de crecimiento, y ya empezamos a ver en estas lecturas, en estas primeras lecturas, cómo el Señor se va manifestando y le va dando fortaleza al profeta, aquella persona que escucha su voz, aquella persona que abre su corazón. El relato que acabamos de escuchar de Samuel, vemos cómo el mismo, Elí, narra la forma en cómo el Señor le habla. El libro está escrito de una manera tal que podamos entender que aquel que no conoce la voz del Señor, reconoce o actúa o responde a una voz que él conoce. En este caso, Samuel respondía a Elí, porque eran los únicos que estaban en las habitaciones. Sin embargo, cuando Elí, el profeta, reconoce que es el Señor, que es Dios el que le está hablando, le da la instrucción a Samuel para que pueda conocer la voz del Señor. Samuel, como lo dice el texto, fue acreditado por el mismo Dios, y toda profecía, toda palabra que llegaba a Samuel, se cumplía. En este tiempo de crecimiento estamos llamados a crecer en el Señor, a crecer en nuestro servicio, a crecer en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla y se nos manifiesta. El Espíritu que mora en nosotros responde al Espíritu de Dios. Así es como tenemos que ser en este tiempo de crecimiento, en este tiempo ordinario, crecer para escuchar la voz del Señor. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todo estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Y Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos, a predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Mientras que en la primera lectura, escuchamos cómo Samuel empieza a conocer la voz del Señor, y cómo es que Samuel, siguiendo las instrucciones de Elí, se deja, se deja llevar por esa voz que escucha. Elí es quien reconoce que es Dios quien le habla. Bien, aquí vemos que el Señor actúa a través de Jesús. Y actúa en dos partes. La primer parte que podemos identificar es la enfermedad de la suegra de Simón, que sabemos que más adelante se llamará Pedro, o Kefás. Samuel, cuando conoce la voz del Señor, se pone a servirle y empieza a crecer en sabiduría, en conocimiento, pero también en gracia, porque dice, todo lo que el Señor le decía se cumplía. Y eso lo acredita como profeta. La suegra de Simón, al ser curada, al ser eliminado aquel impedimento de servicio, empieza a atenderlos, empieza a servirles. Esa debe ser una actitud que debemos de tomar. Cuando somos sanados, debemos de servir, no nada más al que está sano, no nada más al que nos sanó, sino también a todo aquel que también necesita ayuda. Esa es la primer parte que podíamos ver. La segunda es que el Señor curaba enfermedades. Le llevaron todo tipo de enfermos, condolencias, endemoniados, y Él se dedicó a curarlos, a darles la sanación, a darles la salvación. Pero también vemos que el Señor dice, no conviene que nos quedemos aquí. Vayamos a los pueblos cercanos también a llevar el Evangelio. Llevemos a aquellos hermanos que están lejos la palabra del Señor. La suegra de Simón se levanta y se pone a servir. Jesús y sus discípulos curan a los enfermos y deciden también ir a otros poblados a ayudar, a llevar la palabra. Esas son las acciones que debemos de estar teniendo todos los días. Cada que el Señor nos sana, cada que el Señor nos presta vida, cada que el Señor nos da su voz, nos da su bendición, debemos de ponerlo a trabajar y actuar en favor del hermano, del necesitado, de aquel que se encuentra enfermo, de aquel que necesita la palabra de Dios. Hermanos, tomemos este tiempo de crecimiento para crecer. Tomemos estas lecturas para darnos una guía. Tomemos unos momentos para acercarnos al Señor y que nuestro espíritu hable por nosotros ante el Espíritu de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.